Una mesa histórica sobre un hecho histórico y sobre todo lo que le precedió. El próximo domingo tenemos traspaso de mando, pero ocho años del gobierno de Danilo Medina. No estamos analizando 16 años, solo ocho años. Ya primero analizamos las luces, nos tocan las sombras. Y empezamos, ya terminamos con Nuria, el segmento anterior, pues vamos a empezar con Monegro. Mira, ¿sabes qué me llamó la atención? Que ninguno de los tres en las luces mencionó la obra cumbre de Danilo Medina. Junta Catalina. La ponemos en las sombras. José Luis, vamos a empezar, señores, vamos a hablar. Bueno, qué sentido de la ironía. Bien, yo pienso que la sombra más, digamos, oscura que gravita en torno a la administración de Danilo Medina fue la degradación institucional. Danilo Medina no fue solo el presidente que menos hizo por fortalecer la institucionalidad dominicana, sino que como política de poder la degradó a escalas impensadas. Para él, a mi juicio, las instituciones eran una simple apariencia formal, solo para mantener viva la ilusión de que había algún ordenamiento funcional. Para mí, el fondo, lo que se imponía eran los intereses del poder. Medina, para mí, es el padre del populismo burocrático. Usó, abusó de las plazas, las oportunidades, los recursos y los bienes del Estado para mantenerse en el poder. Y convirtió al Estado dominicano en una gigante hacienda de pequeños repartos, a través de los cuales, pues, compraba lealtades políticas. Yo siempre he dicho que Danilo le daba cargos a quien no lo pedía, y si le caías bien, salía nombrado. Infló al Estado dominicano a proporciones nunca, nunca vistas. La organización Oxfam determinó que al cierre del 2018, la República Dominicana registraba 61.911 empleados públicos por cada millón de habitantes, cuando la media regional es de 44.667 por cada millón, con un excedente de 178.000 personas más. Y mantuvo el poder con base a esa utilización del Estado como principal inversionista, contratista, empleador y competidor. La otra gran sombra es la corrupción. La práctica de la corrupción y la gestión de Danilo Medina con estampa. Perdió todo horizonte de medición. Su alcance fue definitivamente inconmensurable. Y no fue un cúmulo de actos aislados. Fue un diseño central, estructurado y operado para enriquecer una casta de poder. Y hay un aspecto muy importante. La corrupción en los gobiernos de Danilo Medina se ideó desde su propio despacho. A diferencia de muchas administraciones pasadas y el precario tratamiento que ha tenido el tema de la corrupción pública, donde quienes generalmente se congrumpen son los funcionarios públicos, en este momento alcanzó a la primera figura del Estado Dominicano, que se dio su despacho a las maquinaciones de Odebrecht y el uso de un personaje siniestro que fue clave en la estructuración estratégica de este cuadro internacional de fraude y corrupción de Odebrecht. El Estado se convirtió en generador de una economía de poder, quizás la más grande que se haya conocido en la historia dominicana. Y la corrupción se sofisticó asumiendo las modalidades operativas más complejas y diversas. Desde comisiones de reverso, autocontrataciones a través de compañías o sociedades a interpósitas, licitaciones manipuladas, falsas subastas, contrataciones trianguladas, en fin. Y la familia vinculada. La corrupción y la impunidad hicieron de la administración de Medina el peor enemigo y la sombra más nefasta que eclipsó definitivamente una gestión que arrancó con muy buenas intenciones, con muy buenos propósitos y también con el deseo de trascender una gestión que iba por un camino considerado. ¿Monegro, Nuria? Monegro, no. A Monegro, ¿qué pasó? Porque como Nuria decía, vamos a dividirlo en los primeros cuatro años y los segundos cuatro años. ¿Qué debe ser así? ¿Qué pasó? Porque esto es bipolaridad total. O sea, en los primeros cuatro años... Bueno, no bipolaridad, porque todo lo que se vio en los últimos cuatro años comenzó a suscitarse desde el momento en que tomó la posesión. Nos engañaron. Los contratos con Odebrecht comenzaron a darse el 16 de agosto del 2012. ¿O se vio comprometido o qué pasó? Esto para que nos sirva de precedente para lo que pueda venir. Monegro. Claro. Yo creo que el punto de inflexión de la administración de Danilo empezó cuando empezando el primer periodo se sintieron síntomas de que podías intentarse una nueva modificación constitucional y establecer nuevamente una nueva reelección. Yo creo que a partir de ese momento empezó a romperse el encanto, porque primero empezó a no creerse en la administración, a dudarse y empezaron también a accionar que institucionalmente no fueron saludables pensando en eso que finalmente no se dio, pero todos sabemos que sí estuvo en la agenda. Yo creo que a partir de esa idea de pensar otra vez en una nueva reelección, empezaron las cosas a descomponerse. En la administración de Danilo Medina en la segunda etapa que constituye el segundo periodo. Creo que una de las sombras que se acentuaron al segundo periodo también fue la degradación del Ministerio Público, la desconfianza en el Ministerio Público, la utilización del Ministerio Público por fines políticos. Eso creo que también dañó mucho la administración, uno de los puntos negativos. Y coincido plenamente con José Luis, el tema de que se avanzó poco en el fortalecimiento de las instituciones. Esa también fue una de las luces de las sombras que tuvo la gestión del presidente de Danilo Medina. Núria, corrupción, Núria. El control de la prensa, el control de la prensa, que no lo habíamos visto hasta esos extremos, porque siempre ha habido. Núria. Muchos periodistas cancelados de sus programas, de sus... Es que yo no creo... Ustedes hablan de Catarina y yo pienso que ciertamente es una sombra, no por todo lo que se habló sobre esa situación, sino también porque fue una fábrica de carbón a esta altura del juego, donde ya países muy desarrollados están eliminando el carbón. Nosotros estamos iniciando con el carbón, cuando ya ahora se está pensando si se puede pasar a gas porque sería menos dañino para el medio ambiente. Entonces yo creo que esa parte de Catalina, que es para dar luz, pues produce sombras por ese sentido. Ya hablaron del endeudamiento. La verdad que nos hemos endeudado demasiado. Mantener la macroeconomía, el nivel de pobreza abajo, ha sido pues con las emisiones de muchos préstamos, de bonos soberanos, que a la larga hay que pagar y tienen grandes intereses. Tenemos una deuda tan grande que, bueno, más del 40 o el 50% del producto PIB se va en el pago de la deuda y es una deuda que ahora con la pandemia va a ser todavía más intolerable, déficit más intolerable y que yo no sé cómo se va a poder manejar este gobierno que recién inaugura. Yo pienso también que hubo problemas en la justicia, como por ejemplo el escape casi de James Bond de César, el abusador, que se dio la aplicación de las autoridades para que este señor saliera. Aumentaron los feminicidios porque no hubo un control estricto, efectivo, porque había acuerdos, acuerdos que se llevaban con los fiscales para sacar a los que violentaban y amenazaban a las mujeres. Hubo el problema también que afectó al turismo, que no es problema de ellos y del país, pero tal vez un mal manejo como crisis mediática hizo que esto creciera más, como la muerte de los turistas. No se tomó rápidamente acción sobre eso y se dejó crecer demasiado esa bola cuando ya estábamos totalmente afectados. Comenzaron como a reaccionar cuando ya definitivamente debieron hacerlo muchísimo, muchísimo antes. El turismo nunca logró su 10 millones de meta, lamentablemente, aun cuando se hicieron los grandes esfuerzos, se creó esa meta y no la pudo lograr. El manejo de la pandemia, todavía tengo dudas si fue un manejo agresivo o eficaz, si se dejó hacer las cosas por hacerlas. Con cualquier cosa creaba una comisión. Teníamos el ministro de Salud Pública y se creó el alto comisionado de lucha contra el COVID, donde Salud Pública y ellos no se hablaban. Eso tal vez refuerza lo que dice José Luis de la falta de institucionalidad. No reforzaba lo que tenía que reforzar, sino que sacaba de ahí y hacía una comisión y esa comisión investigaba. Y eso qué hacía, pues, que la gente no creyera en las instituciones. El mismo presidente tenía que crear comisiones fuera de las instituciones públicas para que fueran creídas. Yo pienso que el silencio también del presidente fue una sombra. Habló poco, no le gustaba conversar, no le gustaba dar explicaciones. Y eso a la larga, pues, también va en detrimento de él. La corrupción, ya lo hemos hablado. Él creía que había una lucha entre la prensa y el gobierno. Si la prensa le sacaba algún caso de corrupción, él, yo pienso que entendía, aquí el presidente soy yo y que decido lo que voy a hacer soy yo, no la prensa. No le pasó ese poder a la prensa. Pero a la larga se perjudicó él, porque ciertamente ese cáncer y esa inoperancia hizo que se hablara mal de él, no de la prensa. La prensa hizo su trabajo. Ahora, él no era operativo. Él no tomaba rápida acción como lo hizo Leónel Fernández, que hay que reconocerlo. Leónel Fernández tomó mayor acción con funcionarios denunciados por corrupción que Danilo, que prefería llamarles la atención vía telefónica o vía presencial. Hubo muchos casos de corrupción gravísimos y que ciertamente quedarán para el futuro gobierno para ver qué puede hacer con ellos. Muchísimas gracias a los tres. Faltó tiempo. Faltó tiempo, pero por supuesto, recordamos el final de nuestro informe cuando Danilo dijo, cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es el respeto de la gente, el deber cumplido, la honestidad y la humildad y poder caminar entre todos como uno más. Eso lo agrego yo a lo que decía el informe. Lo podrá hacer el presidente Danilo Medina. Gracias a todos ustedes por haber colaborado en este análisis de un gobierno histórico que precede a un cambio histórico el próximo domingo. Y gracias por sus importantes aportes a lo largo de estos ocho años. Muchísimas gracias. Señores, este programa va a ser repetido el próximo viernes para que lo sepan todos. Señores, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos mañana, aquí en Esta Noche María Cera. Y'all look me, they look me.